Foto captura de pantalla en el canal de Shakira de YouTube clandestino ya acumula más de 826.900 reproducciones. Este viernes los cantantes colombianos Shakira y Maluma deleitaron a sus fanáticos con el video oficial de clandestino. Su éxito más reciente en dueto fue lanzado el 7 de junio, pero es hasta ahora que presentaron la grabación que lo acompañará de aquí en adelante. En el canal de Shakira de YouTube clandestino ya acumula más de 826.900 reproducciones y 102.000 me gusta. En el video, ambos aparecen en la playa y huyendo a bordo de un auto mientras que cuando cantan juntos ella baila dentro de una especie de jaula. Clandestino Maluma Shakira video musical Vin Rames ha denunciado el racismo en Estados Unidos y mostrado su preocupación, pues el incidente pudo haber tenido un desenlace distinto. Continuar leyendo, Vladimir Nikolaevich, Boinovich, ha muerto, indicó a la agencia pública de prensa TASS un familiar del escritor. Continuar leyendo, David Márquez fue arrestado a principios de este mes por una disputa doméstica. Según la policía, la causante habría sido su esposa continuar leyendo.